Y a esta hora avanzamos con más informaciones, establecemos un nuevo contacto con nuestra compañera Indira López. Ella continúa en el Palacio de Miraflores. Adelante, buenas tardes. Gracias Barry por este nuevo contacto informativo que lo establecemos desde el Palacio de Miraflores cuando culmina esta importante reunión de trabajo entre el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el excelentísimo señor Karim Hamad Khan, quien es el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, quien visita nuestra nación después de haber recibido esta invitación del Estado venezolano en una gestión que ha sido trabajada, que ha sido coordinada con la Fiscalía General de la República, en lo que ha sido entonces una agenda de trabajo marcada por los principios de la cooperación, del fortalecimiento, también de la complementariedad para entonces dar avances importantes en materia de derechos humanos, tal como ha venido ejerciéndose desde el gobierno bolivariano en una gestión que se cumple desde el año 1999 con todo en un entramado jurídico que viene a fortalecer toda la defensa, la garantía de los derechos humanos en nuestra nación. Recordamos para quienes nos sintonizan a esta hora por venezolana de televisión que esta reunión forma parte también de ese contexto en el compromiso irreductible del gobierno bolivariano y de máximo respeto a la Corte Penal Internacional que tiene Venezuela como uno de los primeros Estados miembros y en respeto al fiel apego al Estatuto de Roma. Venezuela está dispuesta a tender puentes para establecer un diálogo de cooperación positiva, un diálogo de constructivo y de avances en materia de derechos humanos. En ese sentido también debemos rescatar que la cooperación de Venezuela con la Corte Penal Internacional se produce desde el año 1999 cuando el Estado venezolano avanzó en la construcción de un entramado jurídico institucional en materia de protección de los derechos humanos que garantiza el derecho de toda persona al acceso y a los órganos de administración de justicia. Es así como se ha desarrollado esta importante reunión entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y el excelentísimo señor Karim Hamad Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en una agenda de trabajo que se desarrolla en el espíritu de cooperación. Hemos visto también en las imágenes lo que ha sido el desarrollo de esta agenda de trabajo, una agenda que puntualiza todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de todo el marco jurídico para garantizar estas acciones del Estado venezolano en materia de derechos humanos, Barry. Y nosotros hemos estado dando cobertura justamente a este hecho histórico, esta visita del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional a Venezuela en el contexto del diálogo constructivo, el diálogo político, el diálogo de la paz que va avanzando entre el gobierno bolivariano y la Corte Penal Internacional. Con este resumen, Barry, de lo que ha sido esta importante agenda presidencial de hoy primero de noviembre del año 2021, nosotros vamos a retornar el contacto contigo al estudio. Adelante.